La Federación Estudiantil Universitaria constituye la organización que aglutina y moviliza la masa estudiantil desde su fundación en el año 1922. La provincia de Granma fue sede del acto nacional de ingreso a esta cantera que por más de un centenario ha escrito importantes páginas en la historia de Cuba. En el Parque Museo Ñico López de la ciudad de Bayamo acompañaron al estudiantado Yudelquis Ortiz Barceló, primera secretaria del partido en Granma, Ricardo Rodríguez González, miembro del Consejo de Estado y presidente nacional de la FEU, Yanéxi Terry Gutiérrez, gobernadora y demás dirigentes de la Unión de Jóvenes Comunistas, el partido, el gobierno y las organizaciones políticas y de masas. Más de 1.700 estudiantes de toda la provincia emprenderán hoy el camino en la organización joven más antigua del país. Hoy nos sumamos a esta historia rica en valores y principios que ha guiado a generaciones enteras. Al ser parte de esta gran familia asumimos el deber de honrar los valores que nos definen, la solidaridad, la justicia, la honestidad y el compromiso social. Debemos recordar siempre que nuestra fuerza radica en la unidad. Juntos podemos enfrentar cualquier desafío que se nos presente. En el acto se rememoraron importantes epopeyas donde los jóvenes han tenido un papel protagónico al tiempo que dedicaron sus canciones al líder histórico de la revolución cubana, Fidel Castro Ruz. De manera simbólica, el Secretariado Nacional de la FEU entregó a los nuevos ingresos la bandera que los representa. En saludo al próximo aniversario fundacional, 102 estudiantes realizaron la firma del libro de inserción a sus filas y de manos de la presidencia recibieron el carnet que los acredita como miembros de esta organización. Militen de la FEU con alegría, con esperanza. Encuentren en nuestra organización también la forma de realizar sus aspiraciones profesionales para nuestro país. Busquen también la perspectiva de disfrutar de la vida universitaria. De las fiestas, de los amigos, de los compañeros, de los profesores. Y les aseguro, les aseguro, que el día de mañana, como nos decía ayer nuestro decano en la Facultad de Ciencias Médicas de acá de Bayam, independientemente del lugar en el que se encuentren, seguirán sintiéndose cubanos y orgullosos de haber sido formados en una universidad socialista. Protagonistas de su historia, la FEU de Cuba patentiza el compromiso de aportar desde cada aula universitaria y formar así los profesionales que garantizarán el futuro de la nación. Rocío Rosales del Río, Sistema Informativo, de la Televisión en Granma.